Y en nuestro bloque de cierre vamos a presentar las acciones que se dieron en la gran final élite masculina en donde el equipo de Balto 1 conformado por Diego Alpizar y también por Julio Álvarez dio cátedra en un partido de 13 sets ante el club ático conformado por Escobar y también por Jonathan Guevara. Vamos a observar las mejores acciones de este compromiso. Y vamos al repaso de la final masculina élite en la tercera fecha del campeonato de voleibol de playa. Se enfrentaban Balto 1 conformado por Julio Álvarez y Diego Alpizar quienes ya habían llegado a la final en la primera fecha de este campeonato al atlético ático de el negro Jonathan Guevara y también Esteban Escobar otros dos experimentados en el voleibol de playa de Costa Rica y a nivel internacional. Diego Alpizar para el saque flotado rumbo a Esteban Escobar la colocación del negro y aparece el bloqueo de Julio Álvarez frente a Esteban Escobar era uno de los puntos que conseguía Balto 1. Un partido muy parejo en el primer set que iría prácticamente de ida y vuelta y además con una puntuación que nunca se separaron más de dos unidades un equipo de otro lo cual permitió que un error de uno o la virtud del otro pues empatar a las acciones se tuvieran que ir a un cierre realmente impresionante. Esteban Escobar al saque buscando siempre presionar a Diego Alpizar el más pequeño de la dupla de Balto sin embargo este supo salir en gran cantidad de ocasiones de esa presión y bueno pues justamente lograba evitar que surtiera efecto la presión y toda la estrategia que estaba realizando el Atlético Ático. Aquí te venía Jonathan Guevara para el saque que lograba el punto después de esa mala recepción de Diego Alpizar el viento que nuevamente jugaba un papel fundamental dentro de las acciones y dentro del desarrollo de la competencia. El saque nuevamente aquí la jugada con Diego Alpizar y el remate que se va adentro así lo vio justamente el árbitro. Esta es otra acción el balón que casi se queda en la net sin embargo logró levantar Balto para luego el remate de Diego Alpizar y de esta forma continuaban muy parejas las acciones. Ese primer set se definiría 23 a 25 a favor del Atlético Ático un equipo muy experimentado y que hizo las cosas bien a lo largo del compromiso sin embargo al final la parte física quizá pasa un poco la factura. Y beneficia a los jugadores más jóvenes y en este caso logran sacar la victoria definitiva. Otra de las acciones y el remate adentro para el equipo de Balto 1 el saque de Diego Alpizar flotado buscando a Esteban Escobar la colocación de Jonathan Guevara aparece la defensa de Julio Álvarez la colocación de Diego Alpizar y Julio Álvarez que intenta nuevamente el remate sin embargo logró de buena forma repeler la acción el conjunto de club ático y se define de esa forma con un error propio. El remate que se estrella contra una pared y fue Guevara quien logró el bloqueo en esa ocasión y ahí se empezó a marcar un poco el destino del set ahí se inclinaron las acciones un bloqueo impresionante no se entienden no se hablan los jugadores de ático Guevara Escobar y dejan caer la pelota en terreno. Bueno el remate en línea a favor del ático que en este momento logran conseguir el punto y este balón si se iba por fuera todavía las acciones parejas recordando que el ganador de cada set por lo menos en los primeros dos es el que llega a 21 pero con diferencia de dos unidades. Así que si las cosas estaban tan parejas como acá por eso fue que se definió en un 23 a 25 remate de Diego Alpizar continuaban las acciones empate prácticamente el punto que marcaba la diferencia para uno pero venía la respuesta inmediata de parte del equipo rival. Y aquí se va a producir el toque sin embargo Escobar logra el bloqueo y de esa forma lograba ganar el punto definitivo también en el primer set otra de las acciones y aquí el árbitro señala que hay una net de parte del jugador de Balto y de esa forma entonces anulaba cualquier posibilidad de que el punto fuera para este equipo. Aquí tenemos más de las acciones el saque de Julio Álvarez flotado buscando que el viento le ayudara rumbo a Escobar y aparece la experiencia de Jonathan Guevara para tocar en el segundo en la segunda oportunidad y de esa forma dejar sin posibilidad de la defensa del equipo rival. Aparece el remate pero muy bien como mueve sus manos Jonathan Guevara y ocasiona el bloqueo y el punto a favor de su equipo. Otra de las acciones que se presentaban y el remate y nuevamente el bloqueo contra Diego Alpizar que sí falló un poco en el cierre de ese primer set y eso terminó pasando la factura para que lo perdiera el equipo de Balto 1 que lograría reponerse en las segundas acciones. Aquí la reacción sin embargo no logra que la pelota continúe en juego. Otra de las acciones del partido aparece Jonathan Guevara en esta ocasión Diego Alpizar con el remate y el bloqueo que se va afuera de esta manera conseguía el punto importante Balto para mantenerse ahí cerca. Ya estos son acciones del segundo set que sería ganado por el equipo de Balto. El remate cruzado y el balón afuera punto para Balto necesitaba ganar el segundo set para obligar al tercero que es al mejor al que llegue a 15 puntos o de ahí hacia arriba cuando haya diferencia de los otros de los remates de Esteban Escobar. Como se iba en un partido definiendo de una forma realmente impresionante con ambos equipos rematando muy fuerte pero sabiendo también cuándo tocar. Así que inteligencia y fuerza combinada en dos equipos que brindaron una gran final. Recordar que en masculino no se ha repetido final aún en las tres fechas del campeonato de voleibol de playa en Costa Rica. La primera fecha fue una final entre este equipo de Balto que estamos observando Diego Alpizar, Julio Álvarez y el equipo visualiza de Brian Monge y Richard Smith. En la segunda final llegaron hasta esa instancia Balto Hotel Mamiri en donde aparecía el jugador Raúl Sandoval y Mateo Andriola contra Marcelo Araya y Edgardo Alpizar. Y en esta tercer final aparece un nuevo protagonista como es Esteban Escobar y Jonathan Guevara contra Balto que se había llegado en la primera fecha. Aquí tenemos parte de las acciones, otra vez el remate y el balón que se iba por fuera para el conjunto de club o en este caso de Atlético Ático. El remate, suben el balón y logra la línea para conseguir el punto. Mientras tanto, como les decíamos, el segundo set se definió por 21 a 19 a favor del conjunto de Balto. Con este remate potentísimo, fuertísimo, lograban desequilibrar las acciones a su favor. Álvarez y Alpizar ocupan el primer lugar en el ranking del campeonato seguidos por el equipo Balto Hotel Mamiri que ganaron la fecha 2 de este certamen. Así que muy parejas las acciones en tres fechas diferentes, tres finales también con equipos diferentes y eso muestra que la categoría élite está subiendo y teniendo un gran nivel. Y aquí una de las últimas jugadas del partido, la acción en ataque para el equipo de Balto y el remate de Diego Alpizar que logra justamente levantar el conjunto de Atlético Ático. Y posteriormente viene el bloqueo de Diego Alpizar y de esta forma se acaba el compromiso, victoria para el equipo Balto en la tercera fecha del campeonato de voleibol de playa en Costa Rica. Y después de haber observado una gran final en la rama masculina en esta tercera fecha del campeonato costarricense de voleibol de playa, estamos acá con los protagonistas de esa final, los ganadores Julio Álvarez y Diego Alpizar. Y bueno, para conversar con ellos, Julio, sin duda alguna una gran final. Claro, una gran final que esperábamos que iba a ser así, sabíamos que iba a ser bastante dura con un equipo al frente que la verdad siempre nos exige al máximo, siempre que jugamos con ellos, creo que nos hacen sacar todo el repertorio que tenemos y las mejores cosas que podemos hacer. Creo que logramos hacer todo lo que hemos entrenado, lo que ponemos en práctica y creo que gracias a eso se da la victoria. Final durísima, final de pegar fuerte al balón, obviamente también combinar con inteligencia, Diego, por acá nadie regaló nada. Sí, claro. Como dice Julio, sabíamos que iba a ser un partido sumamente difícil, ya sabíamos que acá en Punta Arenas el clima, la temperatura sumamente caliente, donde sacó a reducir la condición física de cada jugador, tanto de los cuatro porque era demasiado el calor que había y como usted lo dice, un partido de mucha mente, mente fría, donde la técnica salió a reducir, ¿verdad? ¿De regreso a la cima del ranking para la cuarta fecha? Sí, eso era lo que andábamos buscando, la verdad, queremos estar sembrados ahí en esa primera casilla, creo que ahora nos consagramos ahí, creo que ahora sacamos bastantes puestos de ventaja, bastantes puntos, eso era lo que andábamos buscando, la verdad, desde la primera fecha, eso era lo que queríamos, no lo logramos, pero en las dos primeras, pero siendo pacientes, sabíamos que en algún momento se nos iba a presentar la oportunidad, se nos presentó en esta fecha en Punta Arenas, la tomamos y la verdad es que no la soltamos. Cambiar el chip porque la próxima semana el compromiso ya es internacional, el compromiso será en Nicaragua. Sí, ya vienen torneos internacionales como lo hace el Prolímpico, donde sabemos que igualmente es de gran nivel el área, pero igual seguir luchando, ir a ver todo por el país, ¿verdad? Y entregarnos por lo que hemos entrenado y darle duro. Definitivamente que es perseguir un sueño, inicia la búsqueda del sueño que se llama Río 2016. Sí, creo que soñamos con eso, ¿verdad? Sabemos que es un camino bastante largo y bastante difícil, no es fácil pasar ni siquiera esta primera etapa de lo que es el ciclo olímpico, sabemos que es bastante difícil, pero no imposible, así que primero nos toca lo que es el área centroamericana, sabemos que es bastante difícil, pero los equipos ticos tenemos lo de nosotros, vamos a ir a darlo todo por Costa Rica, la verdad, ojalá dejar esa bandera bien en alto y traernos el primer puesto de esa primera etapa. Gracias Julio, muy bien. Muchas gracias, quiero aprovechar también para saludar a mi gran patrocinador Balto, que siempre está con nosotros y muchas gracias. Gracias Diego. Muchas gracias a ustedes. Y de esta forma llegamos al final de deporte CB24 desde Punta Arenas en el Pacífico Central Costarricense, los invitamos para que continúen con la programación regular de CB24. Gracias.